¡Chabajos y chabacas, bienvenidos! Hoy les traigo la investigación, nada más y nada menos que las mejores clavadas de la NBA 2013 así que vamos a verla, ¡Charlie! ¡Poleplay, DJ, DJ! ¡Poleplay, DJ, DJ, DJ! ¡Poleplay, DJ, DJ! ¡Poleplay, DJ, 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 DJ! ¡Ah! ¡Pero qué muera clavada! ¿Vieron eso? ¡Poleplay, DJ! ¡Poleplay, DJ! ¡Poleplay, DJ! ¡Poleplay, DJ! ¡Poleplay, DJ! ¡Poleplay, DJ!